Y acá estamos en el nuevo bloque de entrevistas y como dijimos al comienzo del programa, la idea era hablar hoy de estos pequeños grandes abusos y vamos a decir por qué lo nombramos de esta manera cuando hablamos de infancia. Vamos a darle entonces la bienvenida y los buenos días a nuestra invitada de hoy, ella es Judith Reutenberg, Judith es psicóloga clínica, es psicoanalista, es miembro de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y docente titular del Máster en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza. También es miembro del Comité Ejecutivo de IA en Argentina, esta fundación, esta asociación que se encarga de alguna manera de difundir todo lo que tiene a ver con los vínculos sanos, con la teoría del apego. Vamos a darle entonces los buenos días a Judith agradeciéndole este contacto. ¿Cómo está Judith? Buen día. Hola, buen día Vanessa. ¿Cómo estás vos? Estoy muy bien, por suerte. Bueno, como siempre un gusto tenerte nuevamente en el programa y hoy podemos hablar de un tema independientemente de los casos que han sido resonantes a nivel social, pero me parece importante llevar conciencia a esto, a esto de entender cuando hablamos de abusos casi con efecto goteo, estos abusos de la vida diaria, que no llegan a constituir abusos quizá desde un punto de vista legal o explícitos en realidad, pero que podemos entender que ponen al niño en una situación de vulnerabilidad. Contanos un poco de tu experiencia y cuál sería tu postura, qué opinas de este tipo de abusos. Bueno, mira, quiero dar como primero un panorama más histórico, cultural, porque esto en realidad, por lo menos desde el psicoanálisis, se plantea. Que justamente la cultura no alcanza a dominear ciertos impulsos y ciertos deseos que tienen que ver con la dominación y el poder, tiene que ver con la posibilidad de que no hay un deseo de renunciar a esto, que históricamente siempre ha habido en todas las sociedades, que es, digamos, esta diferencia entre, bueno, los dominados y los dominantes, y que esto ejerce una fuerza muy grande, y en épocas en donde se empiezan a intentar remover esta, por lo menos esta cuestión cultural, patriarcal, esto se empieza a poner muy de manifiesto, porque además nosotros sabemos que esto tiene, responde a modelos socioculturales muy complejos, según algunos especialistas se plantean también que son económicos y políticos también, en donde tiene que quedar claro quién manda en este sentido. Y esta necesidad sociocultural, política y económica de mostrar dominio, eso siempre pone en un lugar al otro, en donde, bueno, no es considerado como un igual, no es considerado como un sujeto, y tampoco se presenta con empatía, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar tienen los adultos, con los adolescentes y los niños, cuando estos adultos a su vez se han sentido avasallados en su construcción personal, en su humanidad, en su configuración? La mayoría de los perfiles que vemos, bueno, en los casos ya más resonantes, sí podemos evaluar que algo en relación a la situación de apego y de figuras de cuidado no ha sido justamente eficaz, eficiente, y han sentido falencias muy importantes con esto, respecto de lo cual empieza como ya a plantearse, en cada vínculo que estos jóvenes, o adultos necesiten plantarse, es, digamos, la cuestión de dominio hace que, bueno, en algunos casos hay antecedentes, digamos, se sabe que transgeneracionalmente hay situaciones que tienen que ver con lo sexual, pero sobre todo tiene que ver bastante con malos tratos o con indiferencia o descuido o abandonos de las figuras de referencia, ¿no? De las figuras de apego. Y esto ha causado media traumática en estos sujetos. Ahora, en esta cuestión que podemos ver de las cuestiones mediáticas, también se juegan cuestiones políticas y económicas. pensando, bueno, en el video más reciente, por ejemplo, de, bueno, de esta figura tan importante para, en el Tíbet, ¿no? Sí, esta figura de este líder espiritual, ¿no? Y con una, y con una, también un reconocimiento innegable, este, también... Es reconocido como un líder espiritual, con un enorme reconocimiento mundial, hasta fue premio Nobel de la Paz. Entonces, quizá la lectura sería qué pasa, independientemente de por qué esta figura generó o genera, a lo mejor, estos actos de abuso. De abuso me refiero a avasallar los derechos del niño y no tener esta, como dijiste al principio, ¿no, Judith? Esta empatía de sintonizar con hasta la respuesta física y corporal de un niño que no estaba cómodo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la idea del abasallamiento de los derechos del niño justamente tiene que ver con, digamos, con muchas cuestiones. En este caso de este hombre, habría que pensar muchas cuestiones de qué le pasó a él, qué le pasa a él respecto de una situación, y sobre todo una situación pública, en donde este hombre uno podría decir, bueno, habría que ver en qué estado está él en este momento de su vida, más cerca del ocaso de su vida, y que además siempre ha tenido que luchar justamente los embates políticos. Él tuvo que huir de China, ¿no? Y es un recluido en Asia, que bueno, ha tenido muchos seguidores, pero claramente este hombre se lo veía conmovido, conmovidísimo por el deseo de un niño, que el niño tenía todo un sentimiento, como decimos nosotros, más de idealización, de admiración, que tenía que ver con ternura y respeto, ¿no? Y con empatía hacia una figura, sobre todo a la figura que encarna, no a la persona. Y ahí se produce, por lo menos en este caso, y podemos usarlo como ejemplo, en donde se produce una confusión. Porque en realidad, él sí siente un acercamiento desde lo humano, desde cierta cuestión desde lo corporal, que además tiene que ver con un hombre adulto, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, nosotros lo que podemos plantear, como lo dice Silvia Bleisman, por ejemplo, que es una psicoanalista argentina de gran reconocimiento, y ella dice, bueno, la dificultad de abordar la sexualidad del adulto tiene que ser con cierto pudor hacia una sexualidad infantil, porque hay una situación muy asimétrica que lo coloca al adulto siempre como seductor y que con una disparidad de saber importante y con una posibilidad importante. Claro que en la vejez, quizás hasta su sexualidad se parece más a la de un niño, pero no es un niño, es un adulto envejecido, en todo caso. Y la cultura normatiliza. Hay un carácter de prohibición, ¿no es cierto?, de toda insinuación sexual hacia un niño, digamos, donde no se considere esta función terciaria, digamos, de mediar entre cuál puede ser el deseo de un adulto y cuál puede ser el deseo de un niño, ¿no? Sí. En este sentido, la previsión es de que se superpongan las relaciones de parentesco con la violencia. Es decir, si hay una asimetría en edad entre un adulto y un niño, digamos, ahí hay que poder reconocer que es, digamos, una cuestión de una relación de alteridad. Y el adulto tiene que ser responsable y cuidadoso con este niño y con el momento evolutivo que el niño se encuentra, claramente. Sí, y en eso te hago un punto, y me parece interesante lo que estás diciendo, porque es evidente que la cultura, la economía, la política, no hay duda que eso influye en la manera en que se constituyen ciertas miradas con respecto a la niñez. Es decir, ciertas situaciones de abuso que ocurrían en el pasado, pensemos en los castigos físicos, no estaban mal vistas y hoy, quizá con un montón de avances desde el estudio de lo que tiene que ver con la conducta humana y un montón de otras ciencias, podemos entender que eso hoy es una situación de abuso y hoy evidentemente está prohibido. Pero digo, qué interesante este punto que marca Judith, cómo la cultura va mostrando diferentes formas de abordar temas, Por eso este tema de lo que ocurrió con el Dalai Lama, propiamente dicho, me gustaría, que me parece que es interesante, no sé qué opinás vos, pero que sea como un disparador. Acá la idea no es ponernos en acusadores o no, me parece que evidentemente esta situación da para mucho más, pero me parece que como disparador está bueno, para poder plantear cómo una situación puede ser leída desde un lugar de sensibilidad, desde un lugar de haber visto el video, cómo esta sensibilidad podemos entender a un niño que, como bien decís vos, se acerca a una persona desde la admiración, y esa persona quizá por descuido, quizá en este caso por una cuestión degenerativa de su propio sistema nervioso, por su propiedad, de cierto deterioro, de cierta incapacidad de vivir, muestra a un niño que queda totalmente desamparado frente a situaciones que lo exceden, porque su cuerpo demuestra una incomodidad. Y cómo esto no puede ser leído por un adulto. Digo, tomar esto como punto de partida de decir, bueno, qué cosas están pasando hoy que podemos ver diferentes y podemos entender que pueden ser abusivas, que a lo mejor en otro momento no. Digamos, se supone que esto debiera haber sido siempre considerado. Sí. Y de algún modo ha sido muy disimulado, y de hecho cada vez que aparecen cuestiones muy notorias, rápidamente se silencian porque aparece un caso, y después casi todo se diluye. Hay gente muy poderosa detrás de todas estas cuestiones. Por lo tanto, es complejo porque inclusive esta situación, que como decís vos, puede tener ver con algún deterioro cognitivo o con una desubicación, o vaya a saber qué cuestiones es utilizado esto también políticamente, por ejemplo, por un gobierno como China que quiere rápidamente descalificarlo. Entonces, fíjate vos que suele verse, por eso insisto en que, inclusive en lo cotidiano, vos decías en alguna, pensando en cuestiones sutiles, un adolescente que ha sido ninguneado, descalificado por sus padres, que no ha sido considerado, que no ha sido querido, y se encuentra frente a un niño pequeño, puede querer forzarlo como para poder mostrar su autovalía y dominante haciendo daño, por ejemplo, porque está enojado, porque está celoso, porque está resentido o por lo que fuere, y entonces lo puede hacer con un niño conocido o un niño desconocido y un adulto igual, porque justamente no puede establecer relaciones de alianzas satisfactorias con sus pares, y le resulta más fácil la dominación hacia alguien. Pero esto, te diría que atraviesa todas las épocas. La diferencia es que hoy esto está, como nosotros decimos, por las leyes de protección y de derechos del niño, y de la mujer, sobre todo, porque siempre también ha estado la mujer en este lugar descalificado, en donde solamente es una cuestión de orden patriarcal, entonces la dominancia la impone el patriarca y la mujer está equiparada al niño en cuanto a sus posibilidades de autonomía y de derecho. En este momento, lo que hay es una revisión de todo esto a partir de las nuevas miradas acerca del género, del género femenino, incluido también la cuestión infantil. Pero si tenemos historias, sociedades avasalladas, o en épocas de mucho empobrecimiento, como ahora que estamos, o cuando fue lo de la pandemia, en la cuarentena, digamos, esto estalló mucho más, porque ha quedado muy, los niños y las mujeres han quedado encerradas junto con sus parejas, y por ejemplo, hay algo bastante, diríamos como perverso, porque la justicia sigue siendo sobre todo nuestro país patriarcal. Entonces, por ejemplo, se intentan hacer revinculaciones con madres o padres que han dañado y maltratado mucho a sus hijos. Y la justicia obliga a revincular a veces, y no digo que estos sean todos los casos, ojo, porque hay situaciones que son exactamente a la inversa, que hay padres o madres que han hecho un trabajo interno sutil para descalificar al otro como para no vincularse, pero hay muchas situaciones peligrosas que se han demostrado, que no obstante, la justicia falla a favor de una revinculación que también hubo un caso muy resonante hace poco, en donde terminó pésimo, terminó con la muerte de un niño. Y estos son los casos que más vemos nosotros no es porque son públicos, pero como decías vos, hay situaciones más sutiles, hay situaciones más silenciosas, y esto se da en muchas poblaciones. O sea que cuando hay una gran población sometida y los adultos o los hombres o las mujeres se sienten descalificados, desoídos, digamos casi desubjetivados, es decir, donde ya no saben ni quiénes son ni si tienen derechos como personas. Entonces esto empieza, busca la lucha de poder donde sea posible, y a veces es posible más dentro del hogar que hacia afuera. Sí, sí, esto que dices es interesante, porque son quizá nuevas miradas respecto a situaciones que quizá por un tema económico o político se desoían, pero ¿no pensás tan bien que hay como esto que digo, una nueva manera de pararse, como esto que digo que pasó con el Dalai Lama que nos interpone o nos interpela como adultos, de decir, bueno, cuántas situaciones, bueno, yo he escuchado mucho a partir de este caso comentarios de, y me pasó alguna vez, no en ese sentido, pero quería acercarme mucho a un niño y no poder, digamos, sintonizar y entender que ese niño necesitaba más distancia física, como empezar también a trabajar en esto de poner primero los derechos de los niños y también a leer más allá de lo evidente. Porque un pequeño acto de abuso, yo me refería a esta cercenar, a esta limitación de lo que el niño necesita, ¿no? Sí, por supuesto, pero dentro de esto de lo que voy a decir, claramente, es reconocerlo como persona, reconocer que uno puede tener un gesto de empatía, que uno puede tener un gesto tierno y de cuidado hacia un niño, que no se torne en una cuestión erótica, digamos, para satisfacer la sexualidad adulta, sino que justamente el concepto de ternura es un dispositivo justamente socializador por excelencia, ¿no? Porque contiene el buen trato, que esto de algún modo es donación simbólica, es mostrarle cómo, digamos, con un gesto empático, uno puede ser bien recibido y también ese niño que sea bien recibido y bien cuidado y bien asistido, él va a poder también munirse de estos recursos para cuando él tenga que ser quien recibe, quien cuide hacia un tercero, ¿no? Así que, digamos, el que abusa claramente, el que viola, el que utiliza el sexo como para hacer daño, desubjetiva al otro, no lo considera persona, lo considera un objeto descartable incluso, algo donde él se pone, no hay una cuestión cooperativa, de mutualidad, para hacer algo juntos, sino que hay algo en donde uno domina y el otro queda totalmente denigrado, aplastado, vencido, doblegado. Sí, y en esto de poder es interesante lo que decís, porque también con respecto a este caso, mucho se habló también que lo que se vio no fue tanto una situación de sexualización, sino más bien una situación de poder, hasta donde él podía jugar con este dominio y esta admiración de este niño y lograr que el niño hiciera cosas que ya parecían que superaban lo sexual, sino una situación más de dominación, ¿no? Y reto... Exacto, de forzamiento. Exacto. Desde un lugar de poder uno puede demandarle al otro algo que no al otro de ningún modo aceptaría ninguna situación, pero que se siente forzado por esta relación de vasallazgo, porque bueno, el lugar de la figura es tan admirada, que seguramente si me pide algo extraño a mí, yo se lo voy a ofrecer, porque esta persona es maravillosa, es un referente para mí. Lo mismo le puede pasar a un niño o a un joven, digamos, con un adulto al que quiere, porque para un niño, que un adulto sea familiar, o sea amigo de la familia, que sea, que es admirado y respetado por todos, es como si entrara esto en contradicción, de algún modo, pero el niño tiene que como que desoír esta señal de incomodidad que percibe y traspasarla y decir, no, ¿cómo? Pero si viene esta persona, seguramente es bueno, es impensable para un niño que alguien tan admirado y tan querido pueda tener una mala intención para con él. Claro. Y ahí está la enorme responsabilidad, digo, ¿no Judith? En quienes somos, además de adultos, somos significativos y somos figuras desde la docencia, desde la religión, desde un montón de lugares de poder, ¿no? Que el niño atribuye a esa figura adulta, además de la adultez en sí misma, ¿no? Sí, sí, pero por ejemplo también puede ser, como decíamos antes, con un hermano mayor, un hermano mayor, aunque no sea adulto, seguramente me quiere, seguramente me pide, me hace cosas buenas, entonces seguramente yo, aunque no me guste demasiado, tendría que aceptarlo porque es mi hermano mayor y porque yo tengo que obedecerle, porque en mi casa a los más grandes hay que obedecer, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una cuestión muy sutil o frente a una madre, que sin querer, porque está furiosa, porque está, o un padre, y viene y se descarga con un niño. Total. Que uno dice, bueno, este niño a veces no tiene que ver, pero sin embargo, un niño que demande, que pida, en una situación donde un adulto o una adulta está sobrecargado y se siente, algún modo, como que va a estallar, esa es la bota que rebarca el vaso, por ejemplo. totalmente. De algún modo, este niño, esta niña, vos decías, en lo cotidiano, bueno, siente que es su madre, que es su padre, que es su hermano mayor, ¿cómo va a poner en cuestión? Salvo que esto empiece a producirle muchísimo dolor, muchísimo afectación, y que esto se convierte entonces en una situación torturosa, ¿no? Y torturosa. Entonces, un chico puede empezar, bueno, desde el consultorio, puede empezar a hacer síntomas. Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, porque eso sería un llamado a la atención de que algo está pasando. Sí, sí, y ojalá fuera así. Normalmente, en las escuelas, digamos, ni bien un niño tiene a alguien que le pueda dar confianza y que le crea, porque muchos niños van y cuentan a otros adultos que algo les pasa y muchos de los adultos dicen, esto no puede ser, ¿no? Tu papá no puede ser, tu hermano no puede ser, tu primo no puede ser, entonces el niño siente que no tiene con quién hablar. Entonces, cuando hacen una consulta, que simplemente tenga a alguien que lo escuche y le crea, esto es fundamental. Esto hace a la diferencia y a la posibilidad de que, porque bueno, en el caso de este chiquito, este, Lucio, bueno, no sé si era, creo que era una jueza, este, no creían en todo lo que, este, se estaba diciendo respecto a este niño, ¿no? No, no creían. Entonces, les parecía que, bueno, que la madre es la madre y entonces uno tiene, también hay un problema de idealización de las figuras que no siempre es la persona indicada. Por supuesto que no es la generalidad, por suerte. Claro. Por suerte, pero esto hay que escucharlo. El trabajo obviamente es que, además no sea la generalidad, pero también cuidar estos casos que, si bien no son generales, ocurren. Y digo, qué importante es también este punto que levantás, Judith, porque entendemos que muchas veces, además del dolor y de la impotencia y frustración que puede causar un hecho abusivo, la manera en que reacciona el entorno también va a hacer que este hecho sea más transitable, para hacerlo de una manera que otra, ¿no? Digamos. Claro. Y que tenga un destino más o menos que permita que haya un despliegue diferente, ¿no? Porque cuanto más pequeño es el niño, menor recursos va a tener. ni, por supuesto, ni que hablar de lo verbal, de muchas manifestaciones. A medida que crece, un chico puede ser alguien que verbalice y que tenga más recursos para, en todo caso, ver cómo salir de un atrapamiento, ¿no? Abusivo y de poder. Claro. Pero el poder hablar con alguien y que ese alguien lo escuche y le cree, también, como decís vos, es una posibilidad de superar quizá de una manera más posible y fluida que el entorno encima condene. Quiere decir que el hecho abusivo pareciera que se torna más grave porque el entorno no legitima y no escucha a ese niño o ese adolescente abusado. Sí, claramente, porque se naturaliza. Entonces, quiere decir que el niño es el que está confundido y esto es enloquecedor. Eso es lo que sea porque entonces el niño o la niña puede pensar entonces esto es lo normal, esto le pasa a todos los chicos, todos los chicos y chicas les pasa lo mismo que me está pasando a mí y yo no sabía que esto era así, esto es crecer, esto es estar con otros. Claro. Y entender que en otras situaciones de abuso también tiene que someterse, ¿no? Por eso, levanto un último punto para ir terminando la entrevista porque tocaste algo que me pareció también interesante para poder conversar y poner en la mesa, cómo la manera desde el apego, desde entender cómo ese chico pudo generar vínculos, también lo va a ayudar a poder poner un límite frente a situaciones de abuso de otros. Porque, si tomamos este caso que para mí fue bastante impactante, el del Dalai Lama, el niño no termina siendo lo que el Dalai Lama le pide. ¿Se entiende? No, por supuesto. Entonces, digo, ¿cómo podés explicar entonces esto de esta seguridad que puede tener este niño? Porque, evidentemente, estamos haciendo una probabilidad, ¿no? No sabemos, pero se vio una madre atrás, generalmente, los videos que vi posteriores, hay como una madre muy presente. Digo, tomando esto como disparador, ¿podemos, como adultos, trabajar en esta seguridad para con nuestros hijos o con los niños en general, para que ellos mismos puedan poner un límite y no doblegarse aún frente a una figura de poder? Sí, sí, nosotros podemos trabajarlo y generar todas las herramientas, pero sobre todo ayudarlos y, digamos, como prepararlos para que estén advertidos, pero no sé si podemos impedirlo, lamentablemente, porque este, este es un tema que nos excede, ¿no es cierto? Nosotros los enviamos a una escuela, los enviamos con gente en la que supuestamente confiamos, este, nosotros podemos prepararlos, sí, para que nuestro niño esté advertido, este, alerta y nosotros estar alertas y en este video, de vos decís, yo no vi los posteriores, pero claramente él contaba con, con todo un mundo de personas viendo esto, y aparte no era tan pequeño, no sé qué edad tendría, pero calculemos, nueve, diez años, un niño de esa edad ya está mucho más, este, en todo caso, interiorizado de cómo acercarse y cómo no acercarse, qué aceptar, e incluso, como esta es una figura muy querida, él puede, digamos, tener recursos para darles una interpretación diferente a esta escena, este, pero así todo, él puede claramente recuperarse, porque había, como decís, José, hay un entorno que cuida, hay un entorno que mira, y acá había un entorno mediático, mundial, este, él ahí tenía esta herramienta como manera de, de poder, este, bueno, resguardarse, pero sobre todo por la edad que ella tenía, o sea, que nosotros desde pequeños podemos ir ayudando y ser interlocutores que estos niños puedan contarnos, puedan hablarnos, que seamos como figuras de apego, figuras confiables, que nosotros les demostremos que le creemos, no que vamos a inventar una realidad paralela, digamos, que no queremos escuchar lo que viene a contarnos. Claro, eso es interesante, quizá desde un vínculo sano que uno pueda generar, puede ayudar al niño a que el niño se contacte con cierta capacidad de poner límites al avasallamiento o a la sensación de que se está entrando dentro de una intimidad o de proximidad que el niño no quiere, pero lo que es mejor aún o también ayuda que si bien ante cierta figura un niño según la edad, como bien lo aclarás, no pueda decir que no, quizá sí pueda volver y contar o poner palabras o confiar en otras figuras en donde pueda hablar de su incomodidad frente a algo que no le gustó, ¿no? Claro, o pueda reaccionar con llanto, con grito, con algo que le permita azafarse también. Claro. Digamos, uno puede enseñarle maneras de y que lo que pasa es que la figura dominante justamente se encarga de desactivar todo tipo de salida posible. Pero, como decís vos, si hay una figura de apego confiable o varias o algunas que pueda, el niño pueda establecer contacto rápidamente y que esto de algún modo se puede hacer de alianza con él para intentar minimizar, desactivar, revisar y poner todas las pautas necesarias para poner límites muy claros respecto a esto. Claro, porque un niño seguro no es el que no necesite ayuda, el niño seguro es el que cuando la necesita sabe a quién y cómo pedirla, ¿no? Entonces, tampoco confundamos eso. Claro, el niño, digamos, como se dice culturalmente ya, no es solo una víctima, es un afectado porque esto es algo que ya hay que tomar medidas no solo individuales, sino son medidas colectivas, ¿no? Trabajarlo en la escuela, trabajarlo con los médicos, con los pediatras, en todos los ámbitos sociales, esto tiene que estar muy bien planteado, muy bien delimitado y que se pueda abrir a hablar de esto con más naturalidad para que esto sea incluido como un patrón de organización y de vínculo. Totalmente. Me parece que esto necesita y por supuesto que también las reparaciones para este sentido tienen que ser colectivas, ¿no? Sí, sí, y por eso uno dice estos casos o estas situaciones que ocurren poder tomarlas entonces para esto, para que puedan ser situaciones disparadoras, para volver a plantear y para todo el tiempo poner en la mesa el tema del respeto de los derechos de los niños y de toda situación de vulnerabilidad de quien no puede defenderse. Hoy hablamos de niños, de adolescentes o de grupos minoritarios, por eso estas situaciones que ocurren la idea no es condenar solamente el hecho y a la persona sino que esto digamos trascienda para como vos dijiste hace un ratito Judith que desde la sociedad también hay una red y una condena y un acompañamiento de quien puede estar sufriendo algún tipo de avasallamiento, ¿no? Y sí, y seguir empujando las cuestiones de la política y de la justicia para que esto empiece a tener otra mirada. Aún en nuestro país tenemos una postura muy rígida patriarcal que impide que esto se sancione con más facilidad. Entonces socialmente tenemos que hacer mucha presión para que esto se pueda ir logrando. Y sí, los cambios son en general de abajo hacia arriba y así como decís esto hoy se está hablando de imprescriptibilidad es decir que los delitos no tengan un plazo para poder denunciar los delitos me refiero a delitos de abuso a la infancia hoy hay un plazo de prescripción a partir de la ley Piazza no, quiero decir se cuenta a partir de los 18 años pero la idea es que no se cuente nunca que sean imprescriptibles como estos delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad en general son también los delitos contra la infancia que no tendrían que prescribir y eso todavía si bien avanzamos con la ley Piazza todavía hay mucha agua para recorrer pero bueno por eso la idea un poco de estos programas y de estas conversaciones pasan por llevar conciencia porque los cambios son de la sociedad al poder y no al revés ¿no? así es así es y te agradezco un montón la oportunidad de poder hablar de estos temas justamente para que se escuchen se difunden y la gente pueda seguir aportando y reflexionando sobre esto para sostener y apoyar los cambios ¿no? tan necesario absolutamente Judith te agradecemos muchísimo este contacto y seguimos obviamente en comunicación para otro momento poder seguir conversando en este sentido bueno muchas gracias muchas gracias Vanessa bueno y a la audiencia muchas gracias también bárbaro gracias a vos Judith entonces estuvimos hablando con Judith Reutenberg ella es psicóloga especialista en vínculos en infancia un tema para seguir hablando ¿no?